Desde Ensenada, Baja California, México, inicia Héctor Polo informa, Héctor Polo informa Periodismo de altura por la 92.9 FM Y bien, ya estamos al aire nuevamente con ustedes y vamos a proporcionarles la información más destacada en Ensenada, Baja California, México y el resto del mundo de manera relajada, aun cuando sí tenemos algunas noticias que qué caray, creo que si usted ha estado en sintonía desde temprana hora, pues nuestros buenos amigos Don Luis Mario Lamadrid, como Arturo, les han dado vamos a decir que la avanzada de toda esta información en su espacio de noticias, también nosotros vamos a reforzar todo este esquema informativo en este momento, sin más preámbulos iniciamos con la información Y bueno, nos vamos con una nota que ocurre aquí en Ensenada fue reportado a la línea de emergencias 9-1-1 un varamiento, sí, de un mamífero marino encontrado muerto de la especie ballena 6 ocurrido en la Bahía Todos Santos aquí en el municipio de Ensenada La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la Profepa, en seguimiento al reporte ciudadano activó el Comité de Atención a Varamientos de Mamíferos Marinos en donde se abocaron a realizar recorridos en el litoral de la playa hasta encontrar al ejemplar los restos del animal fueron ubicados en la playa conocida como el Ciprés se trató de una hembra juvenil de ballena 6 o también conocida como ballena boreal de 9 metros de largo de aproximadamente 6 toneladas de peso la cual es una especie poco común de encontrar en las aguas de esta región del Pacífico durante la revisión exhaustiva del organismo no se encontraron indicios o evidencias de marcas, laceraciones o heridas provocadas por parte, digamos que fueran producidas por los pescadores cuestiones de redes, arpones no se dio este tipo de evidencia en donde pudiera determinar que su muerte pudiera haber sido originada por causas antropogénicas sin embargo, en la parte dorsal se detectaron marcas al parecer dientes de depredadores lo que pudiera sugerir que su muerte fue provocada por causas naturales o de depredación pues así las cosas un memífero más en nuestras costas vamos a un corte regresamos y más adelante ocurrió una desgracia allá en frente de lo que es la base aérea militar número 3 no le cambie volvemos regresamos con Héctor Polo informa qué bueno que continúa con nosotros a través de la 92.9 de frecuencia modulada amor mío quiero recordarles que ustedes tienen un vaso comunicante con nosotros manden sus mensajes de texto y whatsapp al siguiente número telefónico celular es el 646-111-7858 le repito 646-111-7858 comentarios sugerencias y por supuesto denuncia ciudadana estaremos canalizando todo esto en la medida de nuestras posibilidades en lo que toca en este espacio informativo recuerde que este teléfono es exclusivamente para este espacio de noticias y bien también le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live en Héctor Polo para que usted nos busque si usted tiene que salir de su lugar donde tiene su radio ya sea en el domicilio su trabajo o en su vehículo puede hacerlo a través de cualquier dispositivo móvil en Facebook busque Héctor Polo la transmisión es pública ahí puede usted seguir nuestros contenidos informativos y bueno antes de pasar con la nota roja que se generó el día de ayer aquí en el puerto de Ensenada lo invito para que conozcamos las condiciones climáticas que estarán imperando este fin de semana para que usted organice pues su tiempo su tiempo de calidad con su familia claro está recreativo y si no es recreativo lúdico y si no es lúdico pues pues de meditación como usted guste pero importante saber cómo cómo pinta el clima para este fin de semana tanto en lo que es Ensenada en el resto del estado de Baja California y por supuesto en toda la república mexicana con lluvia silva vamos lluvia adelante gracias Héctor te tengo el reporte del clima para los próximos días en el estado de Baja California iniciamos en el puerto de Ensenada este sábado tendremos un día parcialmente nublado la temperatura máxima de 18 grados centígrados y una mínima de 13 grados el domingo tendremos un día soleado la temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 12 grados por último el lunes soleado con una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 12 0% la probabilidad de lluvia nos vamos ahora a playas de Rosarito donde este sábado tendremos un día parcialmente nublado la temperatura máxima de 16 grados y una mínima de 12 grados con 0% la probabilidad de lluvia seguimos con Tijuana este sábado tendremos un día parcialmente nublado la temperatura máxima será de 18 grados y la mínima de 13 grados 0% la probabilidad de lluvia continuamos con Tecate donde se pronostica un sábado soleado la temperatura máxima será de 19 grados y la mínima de 7 grados 0% la probabilidad de lluvia y por último nos vamos a Mexicali donde tendremos un sábado soleado la temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 16 grados 0% la probabilidad de lluvia y ahora nos vamos al reporte del clima para el resto de la República Mexicana el Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo dos canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones de la República Mexicana el ingreso de aire cálido y húmedo procedente del Océano Pacífico y una zona de inestabilidad localizada sobre los límites de Chihuahua y Pahuila favorecerá tormentas puntuales muy fuertes en el norte de Oaxaca y el centro de Chiapas tormentas fuertes en Michoacán Guerrero Puebla Veracruz y Tabasco y lluvias con intervalos de chubascos en el norte centro del país y la península de Yucatán así como vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora y la posible formación de tolvaneras en el norte de Chihuahua Coahuila Nuevo León y Tamaulipas previo al inicio de la temporada de ciclones tropicales en el Océano Pacífico a las 16 horas tiempo del centro de México se desarrolló la depresión tropical 1E aproximadamente a 1810 kilómetros al oeste suroeste de la isla Socorro Colima y a 2030 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas Baja California Sur se desplazará hacia el oeste noroeste a 7 kilómetros con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora se prevé que el sistema entre en etapa de disipación en las próximas 24 horas sin afectar México Hasta aquí el reporte meteorológico regresamos contigo a cabina Héctor Gracias Lluvia y regresamos también contigo para lo que es el reporte de las divisas pues ya lo escuchó aquí en Ensenada nublado para el día de mañana pero el domingo va a estar soleado y bueno el comportamiento climático en los demás municipios es variable ahí tiene usted el dato para que organice por supuesto sus actividades de este fin de semana y advertencia como les habíamos dado a conocer ya se dan los vamos estos ya estamos en temporada de huracanes lo que serían los fenómenos hidrometeorológicos con la entrada de la depresión tropical 1E que afortunadamente no estará afectando las costas de lo que es el Pacífico en el territorio mexicano pero hay que estar prevenidos porque ya ya a partir del día 15 oficialmente de este mes se declara ya el inicio de lo que son la temporada de huracanes bien regresamos con la información yo le daba cuenta de un acontecimiento sucedido el día de ayer lamentable seguramente usted ya tiene conocimiento al respecto sobre lo sucedido en cerca frente a lo que es la base aérea militar número 3 de El Ciprés sobre la avenida Reforma esquina Emiliano Zapata en la colonia Aeropuerto un hombre decapitó a otra persona esto al parecer por una riña callejera a una cuadra de esta avenida Reforma como le di a conocer la policía municipal acudió al reporte a la una de la tarde con 5 minutos a través del llamado de emergencias 911 los policías municipales atendieron este reporte referente a que en las calles como yo le había dado cuenta Emiliano Zapata con Reforma o Transpeninsular en la misma colonia Aeropuerto se encontraba una persona lesionada al parecer por arma blanca al llegar al lugar observaron el cuerpo de una persona de sexo masculino el cual tenía desprendida la parte superior del cuerpo estamos hablando de la cabeza así como a un hombre que portaba una arma blanca y quien se comportaba de manera agresiva mediante técnicas de control lograron desarmar y asegurar al presunto homicida siendo acordonada la zona y entregada a la policía ministerial para las investigaciones y bueno mire cuando suceden estos hechos lamentablemente como siempre ocurre y esto ha sido un llamado que hemos hecho todos los medios de comunicación todos los reporteros todos los periodistas hay un vacío de información por parte de la de las instancias en este sentido de la Procuraduría General de Justicia del Estado necesitamos información como también de lo que es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ensenada no están proporcionando la información y esto genera especulación caldo de cultivo para la especulación y se pondera las redes sociales en las únicas instancias que proporcionen información y esto es absurdo esto es absurdo porque no se dan a conocer ningunos elementos se han analizado elementos videográficos porque había gente en el lugar tomando video fue a una hora que quiero decirle que fue cambio de turno de una maquiladora porque estos hechos ocurrieron frente a una maquiladora y hay ciertas imprecisiones del escueto comunicado que ofreció seguridad pública municipal las personas que estuvieron involucradas en este acontecimiento en este lamentable acontecimiento estaban en el interior en el interior en el estacionamiento de esta maquiladora ya próximo a unos cuantos pasos de la transpeninsular estas dos personas tenían incluso vestimenta vamos ligera propia de las personas que laboran en una maquiladora debido a las temperaturas altas que en esos locales se da si estaban las dos personas tanto el agresor como la víctima con bermudas y con playeras y al reporte llegó una unidad no la tengo aquí en este momento y pues lo tuvieron prácticamente sin protocolo de protección por parte de los de los ahí presentes ahí ponemos en duda la famosa declaración de técnicas de sometimiento había un elemento en donde con una escopeta calibre 12 ya teniendo tirado a la persona agresora con un comportamiento errático un comportamiento que podría ser de una persona drogada estaba en el suelo y el oficial estaba apuntando esta esta escopeta hay evidencia gráfica el otro elemento solicitando apoyo x10 x10 a la frecuencia que significa que despejen la frecuencia de radio solicitando la presencia del 20 que significa el lugar de lo que sería el jefe de turno el comandante de la zona y pues vamos es absurdo que haya un desprendimiento del cráneo de la cabeza una decapitación con una navaja entonces quedan quedan muchas cosas que no se aclaran y lo peor del asunto la autoridad la política de comunicación social es un desastre del gobierno del estado y no se diga también del municipal es ahí para que se diera cuenta de la información que se debe de dar no más no somos nosotros investigadores no nos ponemos la placa de peritos pero si necesita la ciudadanía conocer los hechos de lo que debe de conocerse y no esta opacidad en la información que como le vuelvo a repetir muchas veces lo hemos manejado en este espacio informativo por esta magra política de comunicación social por parte del gobierno del estado se genera más especulación en detrimento precisamente de los órganos de procuración de justicia y de lo que es la prevención del delito así pues un caso lamentable lo podemos ver desde la perspectiva pues por qué sucedió por qué sucedieron estos hechos la autoridad lo tiene que aclarar cómo fueron las condiciones en el escenario en lo que se refiere a la escena del crimen lamentablemente describir una cabeza humana abajo de una pick up el cuerpo en otro lado pues cómo lo va o cómo va usted o sea qué persona haría eso toda esta información no se sabe y quién sabe si estemos en la posibilidad de saberlo debido a que la misma procuraduría no nos quiere informar lamentablemente y tenemos que estar buscando otros medios alternos de información bien nos vamos a nuestro siguiente corte no le cambie regresamos regresamos con Héctor Polo informa que bueno que continúa con nosotros a través de la 92.9 de frecuencia modulada gracias para todos nuestros amigos que nos están enviando sus mensajes de texto esto obvio relacionado con los hechos acontecidos el día de ayer a la una de la tarde lamentables y bueno también saludamos a nuestros amigos en facebook live también hay un tema que reflexionar el asunto de las personas que estuvieron ahí presentes porque obvio había bastantes personas le quiero recordar que era prácticamente la salida de la comida de trabajadores de las maquiladoras y bueno yo no me explico la sensibilidad de la gente para agarrar su teléfono celular y estar grabando a la víctima sin vamos sin la cabeza o sea donde donde está la sensibilidad de la gente que les pasa a la gente con un cochino teléfono o sea para eso tienen un teléfono inteligente para volverse estúpidos para generar esta falta de sensibilidad humana estas situaciones de verdad hay que reflexionarlas porque no es tanto de que uno busque la primicia la gente no es reportero este es un absurdo de que ustedes son nuestras fuentes primordiales o principales hay ética hay ética en la profesión y hay límites hay cosas que se deben de ponderar y hay cosas que se deben de guardar no podemos nosotros medir con la misma vara todo no podemos ir más allá de lo que nos dicta la ética profesional por consiguiente como como es posible que la gente haga eso y no nada más eso estúpidos perdón si yo hablo de esta forma pero de verdad calienta comentarios que no van que no van al caso si ni los voy a mencionar porque es darle importancia a la estupidez de la gente no sea que uno de sus familiares le pase porque entonces si no dice nada pero que es lo que está pasando debe ser materia de reflexión para aquellos que hicieron esto que incluso tuvimos ahí compañeros reporteros muy profesionales estando a distancia y cuidando precisamente que no no transgredir esa parte que es la parte de la morbosidad dígame usted que le va a enseñar un cuerpo desmembrado que va a ganar con eso va a estar orgullosa su familia sus hijos van a estar orgullosos de eso se los va a presumir a sus hijos así los va a educar tema de reflexión nada más porque además de todo lo malo que está sucediendo todavía le abonamos los ciudadanos este tipo de absurdos así pues lo dejo como tema de reflexión bien nosotros nos vamos ahora sabe directamente a la cotización de las divisas vamos a conocer cuál es el comportamiento del dólar americano claro lo que es el euro los metales y claro usted sabe las gasolinas que siguen tendencia hacia arriba por cierto tenemos una nota muy interesante referente a la crisis que se está dando en cuestión de los energéticos claro está en voz de lluvia silva adelante lluvia en el mercado de las divisas el dólar americano se cotiza a la compra en 18 pesos con 70 centavos y a la venta en 19 pesos con 50 centavos en el caso de la divisa de la unión europea el euro se ubica a la compra en 22 pesos con 95 centavos y 23 pesos con 57 centavos a la venta nos vamos ahora a la cotización de los metales la plata libertad se cotiza a la compra en 300 pesos con 0 centavos y a la venta en 400 pesos con 0 centavos por su parte el centenario se cotiza en 23 mil 500 pesos a la compra y en 31 mil 500 pesos a la venta y por último de conformidad con las disposiciones de la nueva ley energética en México sobre la liberación del precio de los combustibles la gasolina magna se promedio en 17 pesos con 95 centavos por litro la premium se vende en 19 pesos con 63 centavos por litro y el diésel se coloca en 18 pesos con 93 centavos por litro por mi parte es todo soy Lluvia Silve les deseo un excelente fin de semana regreso contigo a cabina Héctor gracias Lluvia muchas gracias y pues ahí estaremos al pendiente precisamente hasta la próxima semana buen fin buen fin de semana bien vamos nosotros a más información generada en el estado de Baja California y bien mire la transparencia es un tema que está costando trabajo a instituciones públicas y sabe sabe que más a los partidos políticos vamos a decir que es el tendón de Aquiles de los partidos políticos nosotros ya habíamos dado cuenta el día de ayer acerca de que el instituto de transparencia está sancionando a varios partidos porque en sus portales de internet no están proporcionando la información que debe de ser de los gastos de la rendición de cuentas porque es un tema de rendición de cuentas y bueno simplemente se hacen estos oídos sordos así de fácil acerca de lo más importante la solicitud de los ciudadanos para que estos órganos que son vamos organismos o instituciones públicas como también los partidos políticos liberen información todo lo contrario la oculta de esto trata esta nota por determinación del instituto de transparencia y acceso a la información pública los partidos Movimiento Ciudadano PAN, PRI y Morena tienen como plazo cinco días hábiles para hacer pública su información de oficio a lo cual han sido omisos desde hace un año pese a que son los ciudadanos quienes lo requieren nosotros hicimos una auditoría diagnóstico en diciembre y nos dimos cuenta que que no estaba cargada la información en los portales la ley tiene la 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 estrategia de que la información está en los portales y los ciudadanos accedan a él para que no la pidan y que puedan revisar la contabilidad de los partidos políticos la contabilidad de los partidos políticos son sus ingresos eso ya los conocemos el instituto estatal electoral registra cuánto se le da de ingresos pero cómo se gasta el dinero y como es dinero público tienen que gastarse adecuadamente es decir para el propósito para el que fue proporcionado y en el caso de los diez partidos políticos iniciamos los procedimientos de investigación y los procedimientos de sanción aunque los cuatro partidos fueron notificados sobre la denuncia que interpusieron ciudadanos ante su opacidad ninguno respondió y si en cinco días no lo hacen él y Taip procederá con sanciones económicas que podrían ir de doce mil a ciento veinte mil pesos multas que tendrían que pagar los funcionarios con su propio dinero y no con recursos del partido en abril nosotros sacamos la resolución es decir duramos un mes haciendo la auditoría sacamos rápido esos porque no 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 concurren es decir no contestan no se apersonan no no le dan seguimiento por esa razón las multas van hacia los titulares porque los funcionarios intermedios los secretarios de finanzas no contestan la información entonces como no contesta pues el titular es el responsable excepto en el caso del partido de opción nacional que él sí contestó el de la unidad de transparencia por esa razón en el boletín que emitimos ayer el presidente del partido de opción nacional no está sancionado en primera instancia de las ciento cincuenta instituciones obligadas a transparentar su información para los ciudadanos los partidos políticos y sindicatos han sido los menos aplicados no es un asunto de que les atraiga el asunto de rendición de cuentas si no había una cultura de rendición de cuentas como lo había en otros poderes del estado en que se gastan el dinero en asesores en nómina en publicidad eso a nosotros no nos corresponde evaluarlo le corresponde evaluar a los ciudadanos y este y ya está gastado el dinero si es ya entonces ahí este en lo que se haya gastado el dinero hay que ponerlo en el portal y la gente debe de ver en el último año el instituto de transparencia duplicó las solicitudes de información de parte de los ciudadanos en conocer la información de las instituciones ahí lo tiene usted en que se gastó el dinero fíjese dinero de todos los bajacalifornianos en que se está gastando el dinero si no lo quieren publicar pues es porque algo deben no quieren que la gente se entere si de en que lo están ocupando y bueno hay cada caso ilustrativo del manejo cochino de los partidos políticos si para pues porque no hay lo peor del asunto es que no hay fiscalización de los partidos nadie lo fiscaliza más que el ciudadano la instancia para poder fiscalizar que el recurso de fiscalización con el que cuenta el ciudadano es precisamente la solicitud para la transparencia de los datos que deben de proporcionar cada institución pública para ver en que se gastó su dinero de en lo que va de vamos cuanto fue lo que lo que consumieron digamos en papelería en electricidad si hubo alguna adquisición de un inmueble no y eso se llama rendición de cuentas no quieren los partidos políticos en su conjunto no les interesa la rendición de cuentas ¿por qué? pues porque algo ocultan así de sencillo no quieren mostrar que todo ese dinero que muchos lo saben pues es desviado a otras cosas y nada que ver con cuestiones partidistas sino más bien particulares ahí nada más les pongo un ejemplo el partido del trabajo de Armando Reyes y la diputada de Ornato Claudia Gatón nada más por ponerles un caso ¿sí? de este partido tan desprestigiado con estas personas por supuesto tan desprestigiadas y pues ahí va el dinero canalizado a ese partido político a gastarlo porque están gastándolo no lo están invirtiendo en algo en fin nos vamos con más noticias generadas en el estado de Baja California y sabe al ritmo de música música mexicana como debe de ser varios migrantes subieron la barda fronteriza entre México y Estados Unidos en la ciudad de Tijuana esto para colocar mantas en contra del presidente de los Estados Unidos Donald Trump entre música tradicional mexicana y piñatas de Donald Trump quemadas varios migrantes participaron el jueves de una protesta en la barda fronteriza entre México y Estados Unidos en la ciudad de Tijuana los manifestantes aprovecharon la celebración del día de las madres en México para lanzar al presidente de Estados Unidos un insulto muy popular en el país latinoamericano en el caso de Trump está pidiendo que se ponga un muro en la frontera sur nosotros no estamos de acuerdo y total en conclusión Trump se ha pasado de la raya y por eso hoy 10 de mayo le estamos haciendo esta megamentada y también estamos cantando como siempre cantamos sacaremos ese buey de la barranca de una manera o la otra los mexicanos vamos a unir los activistas propusieron también un boicot a Estados Unidos mientras que del otro lado de la valla la patrulla fronteriza observaba la manifestación la relación entre México y Estados Unidos se ha tensado desde que Trump estaba en campaña cuando amenazó con construir un muro fronterizo que según él sería pagado por su vecino del sur también advertido de la posibilidad de abandonar el tratado de libre comercio de América del Norte vigente desde 1994 pero con todo respeto con todo respeto vamos a un corte regresamos regresamos con Héctor Polo informa y bien estamos transitando en nuestro último segmento de noticias gracias por acompañarnos y rápidamente le quiero dar saludar y agradecer un mensaje de Whatsapp me lo manda Adriana un mensaje extenso le agradezco mucho hablando precisamente de esta nota sobre el asunto de la maquiladora de la persona que cometió esta atrocidad de la insensibilidad de las personas que estuvieron ahí grabando de que también las maquiladoras los traen con sueldos de hambre a la gente y este también nos habla del tema también del Istecali y de los jubilados en fin le agradezco mucho mucho su extenso mensaje y pues si ya nos sentimos mucho mejor muchas gracias y bueno vámonos con más noticias vámonos con información en lo que es el resto de la república mexicana y como usted pues lo disfrutó y si no lo disfrutó pues seguramente se lo recordaron el día de ayer fue el día de la madre resulta que muchas madres lamentablemente no se la pasaron muy bien muchas madres en búsqueda todavía de su hijo ese hijo desaparecido fueron muchas en toda la república mexicana que se organizaron cientos de personas sabe dedicaron ese día el día de las madres que se festejó precisamente para elevar la voz de los hijos desaparecidos un día de las madres para buscar a los hijos desaparecidos cientos de personas marcharon el jueves en Ciudad de México para exigir a las autoridades la localización de los miles de desaparecidos que se registran en el país en este día quisiera pedirle al gobierno que pensara y que nos diera de regalo de 10 de mayo ese ese regalo yo le pido que nos ayude a encontrar a nuestros hijos la manifestación recorrió la avenida paseo de la reforma desde el monumento a la madre al emblemático ángel de la independencia en el centro de la capital mexicana pues una impotencia no de saber tantísima gente que está perdida que no es justo que este gobierno esté así desde que el gobierno lanzó una ofensiva militar contra el narcotráfico en 2006 se han registrado unas 35 mil desapariciones según cifras oficiales aunque investigadores y activistas sostienen que el número podría ser mayor en muchos casos se trata de víctimas de desapariciones forzadas confusiones de sicarios o ajuste de cuentas entre narcotraficantes a menudo sus familiares y autoridades descubren los cuerpos en fosas clandestinas ¿dónde están? ¿nuestros hijos dónde están? ¿y sabe cómo se le acerca el gobierno? pues fue culpa de su hijo ¿sí? seguramente estaba metido en algún asunto sucio como recordando algunas palabras absurdas que decía el gobernador pues en relación a los feminicidios ¿para qué se ponen minifaldas? ¿para qué andan con personas con quién andan? o sea como si la la víctima tuviera la culpa así las cosas lamentable no todas las madres tuvieron un día feliz el día de ayer y en más información un tercer sospechoso de participar ¿sabe? en el asesinato de tres estudiantes de cine aquí en México que como usted sabe y hemos dado cuenta en este espacio informativo fueron secuestrados y cuyos cuerpos se dice que fueron diluidos en ácido fue detenido el día de ayer en el centro del país cuando cometía el delito de extorsión así lo informó la Secretaría de Gobernación las autoridades mexicanas detuvieron el jueves a un tercer sospechoso del asesinato de tres estudiantes de cine se dio cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado en contra de Jonathan N probable responsable en la desaparición de los estudiantes de cine en Tonalá Jalisco ocurrido el pasado 19 de marzo el hombre fue detenido tras una huida que se extendió por los estados de Colima Guerrero y Estado de México donde fue aprendido en la localidad de Metepec cuando cometía el delito de extorsión informaron las autoridades el detenido había cambiado su nombre para evadir a la justicia es señalado por sus cómplices de participar en secuestros homicidios y desaparición de cuerpos la policía continúa con la búsqueda de un cuarto sospechoso los estudiantes Salomón Aceves Gastelum de 25 años Daniel Díaz y Marco Avalos de 20 fueron secuestrados en marzo cuando volvían de una filmación un mes después se confirmó que fueron torturados asesinados y finalmente disueltos en ácido el crimen estremeció a la sociedad mexicana y a destacados cineastas del país que expresaron su consternación en multitudinarias marchas y mensajes públicos y este crimen este crimen sigue impune y tenían madre también ellos tenían su madrecita que clama porque a final de cuentas no encontraron los restos en más noticias como yo le comentaba la industria petrolera mexicana atraviesa el peor déficit de su historia la industria petrolera aquí en México acumula cuatro años consecutivos con un déficit entre lo producido y lo que compran en el exterior como usted sabe las gasolinas en México las está comprando en otros países un desplome productivo que ha servido de justificación al gobierno saliente para expandir la privatización bajo contratos de larga duración con transnacionales lo que es la famosa reforma energética la industria la industria petrolera mexicana acumula ya cuatro años consecutivos con déficit entre lo producido y lo comprado al exterior un desplome productivo que parece intencionado porque además ha servido de justificación al gobierno saliente del PRI con Enrique Peña Nieto a la cabeza el presidente para expandir esa privatización bajo contratos de larga data con transnacionales vamos de inmediato a revisar a ver cuáles son los números que revelan la situación de la industria petrolera del país un informe emitido por el Banco de México durante el primer trimestre del dos mil dieciocho el país tuvo un saldo negativo de cuatro mil setecientos setenta y siete millones de dólares entre importaciones y exportaciones de productos petroleros siendo este el peor en toda su historia el valor de las importaciones en el sector económico subieron veintidós punto cuatro por ciento en comparación con el mismo trimestre de dos mil diecisiete sumando más de doce mil millones de dólares mientras que las exportaciones llegaron poco más de siete mil doscientos millones de dólares asimismo en el primer trimestre de dos mil dieciocho México aumentó la compra de gasolina para vehículos en un cincuenta y dos por ciento por un valor de cuatro mil doscientos setenta y cuatro millones de dólares la tercera más alta en toda su historia por otra parte la empresa petróleos mexicanos Pemex reportó una caída en su producción de barriles de crudo diario en un treinta y siete coma cinco por ciento en los primeros noventa días del dos mil dieciocho la comisión nacional de hidrocarburos ente regulador del estado mexicano anunció en el mes de enero treinta y siete licitaciones es decir puesta en venta de campos petroleros terrestres bajo contrato de cuarenta años de duración a partir del veinticinco de julio próximo en un área geográfica que supera que supera los nueve mil mil quinientos kilómetros cuadrados de superficie pues ahí tiene los datos nos vamos ahora a la información más relevante en lo que es todo el mundo y bueno al presidente de estados unidos donald trump sabe anunció que su esperada cumbre con el líder norcoreano kim jong un se producirá este próximo doce de junio en singapur un pequeño país con el que ambos gobiernos mantienen buenas relaciones el presidente estadounidense donald trump anunció este jueves que su esperada cumbre con el líder norcoreano kim jong un se producirá el doce de junio en singapur un pequeño país con el que ambos gobiernos mantienen buenas relaciones después de varias semanas especulando con el lugar y la fecha y horas después de recibir cerca de washington a los tres estadounidenses liberados por corea del norte trump precisó por fin cuando y donde tendrá lugar el primer encuentro de la historia entre un mandatario de estados unidos y el líder de corea del norte la reunión tan esperada entre kim jong un y yo tendrá lugar en singapur el doce de junio los dos trataremos de que sea un momento muy especial para la paz mundial tuiteó trump un día antes el presidente estadounidense había descartado que su reunión pudiera producirse la frontera entre las dos coreas que fuese del pasado 27 de abril de la cita entre kim y el mandatario surcoreano moon jaein la casa blanca eligió a singapur una pequeña y próspera isla nación de 5,6 millones de habitantes ubicadas al sur de malasia en el sudeste asiático por su experiencia en organizar cumbres y seguir los protocolos de seguridad así como también por considerarlo neutral ya que mantiene relaciones diplomáticas tanto con washington como con pionjian el anuncio deja un plazo de un mes para terminar de preparar la cumbre histórica y la gran pregunta es si podrá mantenerse el clima y distensión que llegó a su cúspide esta semana con la liberación de los tres estadounidenses durante la visita a corea del norte del secretario de estado de eeuu mike pompeo pues ahí tiene usted y bueno ya se nos fue el tiempo de volada yo agradezco mucho la atención dispensada recuerde que este espacio informativo llevaremos a ustedes la retransmisión en punto de las 10 de la noche hora del pacífico a través de nuestras plataformas digitales concretamente en héctor polo búsquelo y pues no me resta más que desearle un excelente fin de semana si usted va a tomar no maneje no se convierta en una estadística recuerde que le va a salir más caro el caldo que la salbóndigas tome un taxi si no tiene a un chofer designado para que se resigne a acompañarlo un buen amigo yo lo veo el próximo lunes soy Héctor Polo pásenla pásenla muy bien le esperamos en la próxima emisión con Héctor Polo informa periodismo de altura por la 92.9 FM noleme y no si no 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 CC por Antarctica Films Argentina